¿Estás aquí? ¡Qué bien! Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente, así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un gond conoce la ubicación de la entrada al Escriptorium, y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo. Pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Está por aquí. Mantente alerta. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí, nos cogieron. ¡Maldito poltergeist! ¡Qué molestia! Ahí está. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastian y tú? Por favor, Ominis. Antes te confié lo que había ocurrido con la bóveda. Sebastian solo quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de Quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastian me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo menciono. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí. Y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastian, esperaré. Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastian! Por aquí. ¡Comprendo! Estos braseros dan acceso al esquema. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número tres. Bueno, tres cabezas piensan mejor que... ¿Ves que dos cabezas piensan mejor que una? Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. ¡Comprim! ¡Rebelio! Recuerda que se trata de tres braseros. ¡Incendio! Alguien estaba escuchando. Lo hago... De vez en vez. ¡Comprim! ¡Incendio! ¡Comprim! ¡Lumos! ¡Comprim! ¡Lo manda ahí! ¡Esto es lo que tenemos que irme! ¡No! ¡Esto es lo que repito! ¡Gracias! ¡Rebelio podría ayudar! Aquí pasa... ¡Rebelio! ¡Lumos! Pasillos oscuros y siniestros. ¿Mis favoritos? Sin comentarios. Venga, esa ha sido buena. La puerta parece estar. Deberíamos estar aquí. Una entrada del diario de Noctua Gont. ¿Gont? ¿Ominis? ¿Tu familia estuvo aquí? Lo sé. Era mi tía. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Ominis. El diario menciona que nos esperan desafíos. Ya dije que esto podría ser peligroso. La tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció. Hielo. Quizás haya algo en esta pila de escombros. ¡Rebelio! ¡Reparo! Los restos formaban un relieve de álbum frente a una serpiente Esa debe de ser la voz que oigo ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir, habla conmigo Hablo Parcel Puedo hablar con las serpientes Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar a Slytherin Me gustaría hablar con las serpientes La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable Suele asociarse a los magos tenebrosos Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre Espero que te lo estés pensando mejor No veo por qué detenernos ahora Es irónico Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer lo que estoy haciendo Ha funcionado Posees una habilidad muy rara, Ominis Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual No hay forma segura de avanzar Como un laberinto Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver La puerta por la que vinimos está cerrada Y hay más de una puerta por delante Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas ¡Rebelio! ¡Lumos! Tengo que concentrarme La tía Noctua dijo lo mismo Quizás se necesite práctica ¡Incendio! Esta entrada de diario Habla de perderse y de no ser bienvenida Pobre tía Noctua Pobre tía Noctua ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! A lo mejor los ímbolos de otra puerta coinciden con los polianos ¡Lumos! ¡Lumos! Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. Buen trabajo. ¡Rebelio! ¡Lumos! Hay más por resolver ahí delante. Busca en cada pasillo. Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde. ¡Rebelio! ¡Lumos! Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. ¿Será cosa de familia? Mírate en un espejo, Sebastián. ¡Lumos! 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 Slytherin aún no ha terminado con nosotros! ¡Lumos! 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 Aquí es donde murió. ¡Y donde moriremos nosotros! ¡No debería haberos hecho caso! ¡Ominis! Siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas.